0 y 1 el conteo, disparo para Samarley Barrola, el pitcher ahora es Barreda, que hace la faena, dándole la espalda al bateador, lo hizo Torres, ahora lo hace Barreda, una gran jugada también en la loma, cortando lo que parecía el primer imparable de los mayos, vean ustedes, tremendo sinker de parte de Barreda, y la defensa, así tomando la bola, sin ver y de bote, jugada 1-3, 4 bateadores, un error, no hay daño, el juego, 0 a 0, volvemos.